¿Qué tal seguidores, amigas, amigos de Decisión 2024 o seguidores de Magazine TV? Pero esta es la mesa de análisis semanal en la cual tratamos los temas de interés que tienen que ver con la política local, nacional y por supuesto los temas de coyuntura. Aquí periodistas, analistas, políticos vienen, hablamos, debatimos, intercambiamos ideas y por supuesto les damos la palabra a ustedes los ciudadanos para que participen en este programa que tiene como objetivo pues darnos un panorama de lo que sucede a nivel local, insisto, y a nivel nacional sobre el debate político de A Todos Nos Interesa. Esto es de Decisión 2024 que se transmite de todos los lunes a las 7 de la noche por el Facebook de Magazine TV Crow y por supuesto en la página web andresesteves.mx. Por favor, sigue conectado con nosotros, participa, dale like y comparte nuestra liga. Empezamos y me da muchísimo gusto como siempre saludar en esta mesa de debate a Paulina Rosales. ¿Cómo estás, Paul? Hola, muy buenas noches, pues estoy muy feliz de estar aquí con ustedes como cada lunes y pues estoy lista para justamente hablar como de este tema tan polémico que han sido los libros de texto que igual podría parecer que no es un tema como político de cara a las elecciones del 2024 pero pues la política está detrás de todo. Y en el otro lado de la mesa como cada ocho días, Vicente Maldonado, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, Lalo, Pau, bien lo dices. Y considero la elección no es la campaña, no es solo el día de la votación, sino es el escrutinio del hacer público de los sistemas del gobierno y desde ahí es como podemos elegir ya con los libros de texto, pues hacer un análisis finalmente político de Paulis y es pues del interés de todos finalmente. Es correcto. Bueno, pues en nuestra mesa la invitada de hoy que tenemos es una invitada de lujo, la maestra Rosa María Córdoba Rodríguez. Me voy a permitir leer una síntesis de su extenso currículum. Ella tiene experiencia como auxiliar administrativo en la regional 907 de FOPES, Iván, Querétaro, coordinación de colectivos pedagógicos del CENTE en lucha, subdirectora de Escuela Secundaria General de UCEBEC en la Secundaria General de las Américas de 2011 a 2016 en la Escuela Secundaria General Moisés Sáenz Garza del 2010 a 2011. También participó en la coordinación del Diplomado en Habilidades, Docentes y Competencias Didácticas en el Centro de Actualización del Magisterio en Querétaro. También ha sido profesora de Educación Secundaria en la Secundaria General Felipe Carrillo Puerto en las materias de Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética y profesora de Educación Primaria también de UCEBEC en diversas escuelas aquí en Querétaro, en el estado de Hidalgo y, como le decía, en algunos municipios de Querétaro. Bien, pues tiene varios diplomados, entre ellos el de Gestión Educativa para Adictivos, así como Competencias Educativas para el Siglo XXI y Liderazgo, Calidad y Competencias por el DEC de Monterrey. También Habilidades Docentes y Competencias Didácticas. Tiene maestría en Docencia y es licenciada en Educación Media en el Área de Ciencias Sociales de la Normal Superior de Querétaro. Pues, maestra, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muy amables. Buenas noches. Gracias. Este programa, como ya lo comentábamos hace un momento, tiene el interés de darle a nuestros seguidores, el objetivo de darle a nuestros seguidores, pues un panorama general de lo que está sucediendo en el tema político electoral. Insistimos en que pudiera parecer de primera mano que lo electoral no tiene nada que ver con los libros de texto, pero sí, ya que se generan estos en un gobierno federal que es distinto a la marca política que todavía está presente en algunos estados, como es el nuestro en Querétaro, en el cual, por cierto, el gobernador, hoy en la mañana, para dar un poco de contexto, señaló que aquí todavía no hay resolución alguna de ningún tribunal, ninguna autoridad o padres de familia, por el momento, se han conformado, de tal suerte que se tenía que esperar alguna resolución. Y, dice el gobernador, hasta ahorita vamos a distribuir los libros de texto como está planeado. Sin embargo, ya habían solicitado la participación de un grupo de expertos, docentes, administrativos y investigadores para que revisaran los libros de texto. Y el dictamen, digamos, general es que están bien, que hay algunos errores ortográficos y algunas cosas que no corresponden en cuanto a las imágenes con lo que dice el texto, pero que para ello el gobierno del Estado, a través de la UCBEC, ha instruido también a un grupo de especialistas para crear una serie de cuadernillos para que estos sirvan de apoyo a los maestros que van a estar frente a las aulas. En particular insistimos en la educación básica, preescolar, primaria y secundaria. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces, se suma esto que en el Estado de Chihuahua se determinó por parte de uno de los magistrados que los libros no podían ser entregados a los estudiantes de ese Estado del Norte del país porque ya algunas asociaciones de padres de familia habían interpuesto un amparo y este les fue concedido, alegando una serie de circunstancias que los libros no estaban bien, que tenían muchísimos errores, faltas de ortografía, etcétera, etcétera, pero además que manejaban una ideología política con la cual no están de acuerdo los padres de familia y, por supuesto, los niños no estarían dispuestos a recibir ese tipo de información. Sí, justo nada más agregando, que justo en estas críticas que se ha hecho a los libros de texto, pues primero está esta parte que mencionan que son libros comunistas, porque tienen palabras como asamblea, yo he escuchado eso de la Coparmex, por ejemplo, y donde también hay esta unión de padres de familia se ha puesto mucho porque tienen contenidos de educación sexual, sobre todo, pues haciendo referencia como a esta, como que se muestra la diferencia o más bien la diversidad de familias posibles. Entonces, la crítica podría estar como encaminada a eso, que también hace falta fortalecer esta parte de las matemáticas, porque hay ausencia de matemáticas en los libros de texto, esta parte como de la educación sexual que se oponen a ella, que mencionan la carga ideológica, las cámaras empresariales, por ejemplo, en México, en todo el país han mencionado, que tienen esta situación que es comunista y etcétera. Pero bueno, el gobernador dijo desde la semana pasada que no había algo como comunista, pero a mí me gustaría saber cuál es la, primero, pues de Vote Pronto, qué contienen los libros de texto, qué carga ideológica, si es que existe, hay en estos libros de texto gratuito. Bueno, decir que no hay una carga ideológica en un modelo educativo es mentir. Todos los modelos educativos tienen una carga ideológica vedada o abierta. Miren, yo traigo, por ejemplo, uno de los libros... ¿Ya de este ciclo? No, 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 no. Que se distribuyeron en el 2003, cuando Fox estaba en el periodo de gobierno de Fox, y miren cómo se llama, las desobedientes. Y es la historia de las mujeres en América Latina, que pese a sus condiciones de pobreza, de desigualdad, etcétera, irrumpieron y formaron grandes revueltas en los espacios en donde ellas estuvieron. Y nadie dijo nada de las asociaciones de padres de familia, y esto lo estuvimos trabajando con los grupos de secundaria. Nadie dijo nada. Y estábamos hablando de grandes revolucionarias, las desobedientes. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero una vez que en la parte del ingreso. Este no es un tema solamente educativo. Debiéramos de estar discutiendo solo lo educativo, solo la parte del modelo educativo, el modelo pedagógico, hacia dónde va y cómo lo vamos a instrumentar. Pero no es así. Y esto tiene un componente muy grande dentro del proceso electoral. Entonces, ¿qué hay una carga ideológica? Por supuesto que hay una carga ideológica, porque un elemento fundamental que se quiere lograr es el desarrollo del pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico solo se puede desarrollar en convivencia con los jóvenes, en convivencia, en una vida asamblearia, que no es otra cosa más que el trabajo que regularmente hacemos, solamente que se le llaman discusiones grupales, en pequeños grupos, lluvia de ideas. Pero esa es una asamblea. Esa es una asamblea. Esa es una vida asamblearia. Desde los noventas, en las escuelas secundarias, los jóvenes eligen a sus propios representantes. Y los eligen, inclusive había en algunas secundarias, yo recuerdo el caso de la Felipe Carrillo Puerto, porque ahí estuve 18 años, los jóvenes hacían sus planillas, pasaban con sus compañeros. Previamente teníamos todo un trabajo con ellos. Les decíamos que tenían que constituir su planilla con jóvenes de diferentes grupos, de tal manera que tuvieron el apoyo de todos, tanto del vespertino como del matutino. Era iniciarlos en la construcción de un partido político. Pasaban y hacían su plan de trabajo, trataban de decirle a sus compañeros o pasaban a los grupos. Había unos días de campaña, había elecciones, inclusive ya en los últimos periodos. Yo creo que los maestros no me van a dejar mentir. El Instituto Electoral de Querétaro empezó a ayudar a los maestros a organizar las elecciones en las aulas, en las escuelas, perdón. Entonces, hablar de vida asamblearia, hablar de plenarias, es algo que ya lo tenemos trabajado en las escuelas desde hace años. Y si me permite, maestra, estaba buscando el texto porque quiero leer. Esta mañana el titular de Eusebeck, Raúl Iturralde, comentó, los expertos que asegura ya analizar nuestros libros, indicaron que el tema de sexualidad en los libros presenta información real, precisa, científica y acorde al tema planteado. Solo se detectó que hay dos imágenes que no tienen corresponsabilidad entre el grado escolar ni el título. Pero de ahí en fuera, dice que está bien, por una parte. Y quiero hacer una pregunta a todos. Aquí el gobernador en la mañana también comentó, dijo que se va a capacitar a los maestros. Esto es indispensable y en cada ciclo escolar lo hacen, finalmente. Es una actualización de los contenidos, etc. Pero aquí hay algo que llama mucho la atención. Dice el gobernador que esta capacitación se va a dar a través de especialistas que vienen de Finlandia. ¿En México no hay especialistas? Por supuesto. ¿Quién más especialista que los maestros que cotidianamente estamos o enfrentan? Me voy a mover entre estamos y enfrentan porque yo estoy cesada desde el 2016. Por eso el asunto de que trabajo ahorita como auxiliar administrativo. Pero yo trabajé 18 años en la secundaria del Tintero, trabajé en la secundaria de Las Américas y trabajé en la secundaria de Amealco. Y los jóvenes, digo, muy probablemente en este momento yo no puedo platicar algunas experiencias, de preguntas muy concretas acerca de por qué se desarrolla de determinada manera la vida sexual de los humanos. Y cuando tú tratas de llevarlo al campo de... A ver, acuérdense que... Y acuérdense los pollitos, etc. No, no, no. A ver, le estamos preguntando esto. ¿Por qué esto? Entonces los niños ya tienen un contexto. Y lo que tenemos que hacer es a ese contexto darle un piso tanto teórico, filosófico, de principios, para que los jóvenes tengan herramientas para poder actuar. Ya en los noventas tuvimos, por lo menos en la secundaria donde yo estaba, tuvimos alumnas de segundo año embarazadas. Entonces tiene que ver forzosamente con que los chicos requieren una orientación y requieren discutir en asamblea cuáles son los saberes que ellos tienen de la calle y cómo desde la escuela se les pueden dar algunos conocimientos, algunos elementos que les permitan ir sorteando su vida de mejor manera. Entonces, uno de los elementos fundamentales del nuevo modelo educativo es partir del contexto. No partir de las necesidades solamente de un programa, sino elegir cuáles son los problemas que tiene una comunidad. Y cuando hablamos de comunidad no hablamos de un territorio, hablamos de una comunidad en la zona urbana, una comunidad de personas que se reúnen y que tienen un objetivo en común. Esa comunidad elige cuál es el problema que se tiene y entonces se van jalando los contenidos, se van haciendo adecuaciones curriculares. Hoy los contenidos no vienen lineales. O sea, no va a llegar el maestro de matemáticas con, a ver, saquen su libro en la página 48, vamos a resolver tantos quebrados, etc. Se va a elegir un problema. Esto va a obligar sobre todo a los maestros de secundaria a que trabajen de manera conjunta, a que discutan en un grupo cuál es el problema que se tiene que resolver y entonces matemáticas ayudará, ayudará educación física, ayudarán todas las asignaturas para poder resolver un problema. Entonces, no vienen de manera lineal. Se tienen que ubicar las palabras claves y jalar los contenidos. Pero esto no es nuevo. Esto lo venimos haciendo desde hace muchos años. Maestra, perdón que la interrumpa. Está muy interesante esto. Sí. Ya nos está platicando y nos está dando esta luz sobre el por qué y el cómo. Pero finalmente, ¿para qué? No entiendo si es la asamblea, si es la cuestión política, obviamente como se ha venido haciendo, pero no necesariamente es la educación o la instrucción para hacer un partido político necesariamente, porque sí, ¿no? Ojalá y salgan muy bien instruidos. Finalmente, ¿para qué? ¿Para qué este modelo? ¿Hacia dónde quieren llevar a las juventudes y a los niños y niñas? Bueno, el modelo anterior por competencias respondía a una necesidad del sistema productivo. El nuevo modelo, este modelo que se quiere implementar, tiene que ver con que los chicos aprendan a resolver problemas en colectivo, porque hoy las empresas están impulsando un modelo de esa manera, en donde se tienen que resolver los problemas de manera colectiva. Entonces, para eso se requiere el desarrollo del pensamiento crítico. Maestra, entonces, pregunta. Sí, sí. Estuve leyendo un par de libros en electrónico porque tampoco pude leer todos. Identifiqué esta parte y usted me comenta. ¿Esto corresponde al sistema nacional de competencias que obviamente coordina la SEP, que obviamente obedece y es entendible a los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC? Tiene que ver, tiene que ver, porque el nuevo desarrollo, forzosamente, el nuevo modelo de sujeto que se requiere, tiene que ver con los, ¿qué podríamos decir?, con los nuevos impulsos que se están desarrollando, por ejemplo, en el sureste. ¿Qué fábricas o qué empresas se van a colocar, a instalar, y qué tipo de sujeto van a requerir para sus nuevos modelos de producción? Estos libros están encaminados a eso. Estos libros están encaminados al desarrollo. Y aquí entonces entramos en una de las preguntas que nos hace el público. Saludos a Andrés Esteves, a Israel Durán, a Víctor Bautista Costa, a Voz y Testimonio. Preguntan, ¿qué opina del refuerzo con cuadernillos anunciado por el gobernador? ¿Cuál es la opinión que tiene de estos cuadernillos? Si en los libros, aparentemente, por lo que está comentando, hasta ahorita van bien. Incluso el gobernador así lo manifestó, que están bien y que se van a distribuir siempre y cuando no hay una controversia jurídica que así lo impida. ¿Qué opina de esos cuadernillos? Ojalá y sean elaborados por los maestros que están en el contexto de los jóvenes con los que trabajan aquí. ¿Para qué queremos gente de Finlandia? ¿O para qué queremos gente de otros países? ¿No? ¿O gente que está tan alejada del contexto de nuestros alumnos? Si todavía fueran personajes o especialistas que tienen un contexto similar al que nosotros vivimos, está bien. Pero inclusive en México los contextos son diferentes. El contexto que vive un joven de Querétaro no es el mismo contexto que vive un joven en las costas. Sí, y hace rato comentaba, maestra, respecto de este objetivo del cual preguntaba Vicente. ¿Qué objetivo tiene enseñar de esta manera? Y dice, bueno, nos estamos planteando que el sureste está creciendo, que hay industria que se va a instalar de aquel lado y estamos planteando una educación que va enfocada a capacitar trabajadores, posibles trabajadores para esos lares. ¿Pero qué pasa con los del centro? Pues también aquí se están instalando empresas que requieren un nuevo tipo de sujeto. ¿Y estos libros entonces su finalidad es general? ¿No está enfocada en un aspecto regional? No, porque aparte, en todo momento es necesario que el maestro adapte los contenidos de un plan y un programa a sus necesidades. No puedes aplicar el mismo. Inclusive en un turno matutino de la misma escuela son muy diferentes los alumnos del turno matutino al turno despertivo. Sí, porque hay diferencias hasta de edades, ¿verdad? Diferencias de edades y diferencias de origen económico y sobre todo de contexto sociocultural. Nosotros hicimos un estudio en la secundaria Felipe Carrillo Puerto y mientras en el turno matutino teníamos, les estoy hablando de los noventas, finales del dos mil, teníamos a lo mejor veinte padres de familia con un título universitario, en el turno vespertino teníamos una gran cantidad de padres de familia analfabetas. Entonces, el contexto de un grado a otro cambia totalmente y entonces ahí es muy necesario que el maestro se comprometa. Por eso es importante el documento que están entregando en donde a los maestros les dan a conocer a los que no conocen cuál es el origen de ser maestro y qué compromiso han tenido una gran cantidad de maestros que han entregado no solamente horas de trabajo extra, sino que han entregado su vida para el desarrollo de este país y para que los niños puedan tener otras condiciones de vida. Por eso es necesario que los maestros se comprometan y si hay que dar horas extras para poder construir un proyecto de escuela que responda a las necesidades o de turno, hay necesidad de hacerlo porque esos son los requerimientos de esa escuela. Ahora, pensando como en justamente estas voces como opositoras a los libros de texto, igual pues investigando un poco, justo esta oposición a los libros de texto pues no es nueva, ¿no? Desde los sesentas cuando empiezan a implementarse este modelo de los libros de texto gratuito con Adolfo López Mateos, empezó a existir oposición hacia ellos por parte de la misma organización que la Unión de Padres de Familia, que también tiene una tendencia conservadora y bueno, algunas de las críticas en ese momento es que bueno, el Estado iba a tener como mayor control sobre la educación y de alguna forma lo que quería el Estado, una de las pretensiones es que se quitara o se redujera como esta, como desigualdad que podrían tener en la educación, por ejemplo, no solo pensando en públicas y privadas, sino también en zonas urbanas y en zonas rurales, es que la diferencia empieza a estar como desde ahí, ¿no? Desde dónde estás tú localizado como estudiante y pues, por ejemplo, en las ciudades pues hay más museos, hay más eventos culturales, pues tienes como más acceso a la educación en muchos sentidos. Justo saber, a mí me gustaría primero que nos pudiera comentar si usted cómo interpreta justamente esta oposición por parte de estas organizaciones civiles que va como muy enfocado primero en la educación sexual, que por un lado pues es, hasta ahora ha como demostrado que es una de las herramientas que mejor han funcionado para evitar las situaciones de abuso sexual, o sea, que los menores, que los niñas y los niños tengan acceso a la educación sexual para que puedan decidir sobre su cuerpo, ¿no? Desde muy temprana edad. ¿Y se aprenden a defender? Y que se aprenden a defender y a decir que no. Por un lado está como esa parte, o sea, ¿por qué oponerse a algo como la educación sexual? Y por otro lado acerca como esta politización que se ha dado sobre los contenidos, ¿no? Llama la atención que, por ejemplo, aunque el discurso del gobernador aquí en Querétaro puede ser un poco más mesurado, en otros estados, como en Chihuahua, incluso en Jalisco, la oposición es tremenda, ¿no? Los libros de texto no los quiere. Saber justo cuál es su punto de vista respecto a esto. En primera una situación de que no los conoce. Primero. Primero. Sí, claro. No los conoce, ni siquiera los han visto. Segunda, la mejor educación y la principal educación está en la casa. Antes que la escuela está la casa. Entonces, los padres de familia deben de cumplir con el trabajo que les corresponde. Y a mí me parece algo muy interesante de tu pregunta. Muchas de esas personas, en primera la sociedad de padres, esas asociaciones de padres de familia no representan a todos los padres de familia, ¿no? Tienen la capacidad y el conocimiento para convocar a los medios para dar su palabra. Pero la mayoría de ellos no tienen a sus hijos en escuelas públicas. Y luego la otra situación, muchas de las escuelas privadas a donde van sus hijos, los libros de texto ni siquiera los tocan. Ni siquiera los usan. Entonces, más bien tiene que ver ahí con un posicionamiento político. Dice aquí Israel Durán, a quien le enviamos un saludo. Tristemente están politizando la educación, lo cual no debería ser, pero es válido tratar de aportar para mejorar los libros de texto. En ese sentido, bueno, el debate funciona, ¿no? Si es que se va a aportar. Pero, maestra, hace rato comentaba también lo siguiente. Que es responsabilidad de los docentes echarle ganas a esto, trabajar, capacitarse. Hacer adecuaciones. Hacer adecuaciones y dar un poquito más. ¿Los maestros realmente trabajan de esa manera? Lo pregunto en ese sentido porque muchas veces pareciera que los grupos, el gremio, como tal, pareciera que nomás están buscando espacios de vacaciones, descansos, etcétera, etcétera. Eso es lo que se percibe desde fuera. Muy bien. Pues fíjense que yo tengo la gran oportunidad ahorita de trabajar fuera de la educación. Y si yo pensé que en la educación esto purulaba el comentario que usted está haciendo, no nada más es en la educación. Y es cierto que hay compañeros que solo están esperando el día o que toman como pretexto su cercanía con los líderes sindicales para los viernes irse a jugar fútbol. O sea, todo eso es cierto porque además lo viví y lo viví como subdirectora. Pero no todos los maestros son así. Hay maestros muy comprometidos, hay maestros que trabajan horas extras, hay maestros. Miren, por ejemplo, ahorita los maestros que participaron. Podríamos sentirnos muy orgullosos de que quienes elaboraron los innovadores de los nuevos libros de texto son maestros de banquillo, maestros que tenían grupo y que atendían a su grupo en su turno y que después se dedicaban por las tardes, noches a organizarse con los maestros que los asesoraban. Porque a un innovador le colocaron diferentes asesores que también son maestros. Y entonces se reunían y podían discutir cómo veían un ejercicio, qué le colocaban, si iba de acuerdo con el modelo pedagógico o no iba de acuerdo, qué ilustraciones de las que les acercaban podían estar acordes o no. Eso es muy importante. Nosotros, ahorita hablo porque él nosotros, nos acercamos antes de que el doctor Max Arriaga fuera el director de materiales educativos, nos dieron un espacio todavía estando Adela Piña como directora o cómo se llama en la Cámara de Diputados del Sector de Educación. De la Comisión de Educación. En la Comisión de Educación. Presidenta de la Comisión de Educación. Estuvimos dialogando con ella varias veces y tuvimos un acercamiento con esa dirección de diseño de materiales educativos. Tuvimos dos, una sesión de 8 de la mañana, 6 de la tarde, un día para exponer un programa alternativo de educación y cultura que nosotros construimos. Y me encontré, nos encontré, bueno, íbamos un grupo muy grande de maestros. Resulta que de los maestros que estaban diseñando los programas de español, de lengua nacional, resulta que había una española y una catalana. ¿Qué saben de la escuela pública? ¿Qué saben de los rincones en donde nosotros hemos trabajado? No saben nada. Entonces, y así, resulta que de todos los expertos que estaban ahí, solo dos de ellos habían sido maestros y uno de ellos tenía más de 10 años sin estar en un aula. Estos libros de texto nuevos, estos no, los libros de texto nuevos, fueron diseñados, trabajados por los maestros de grupo. Eso es tener un diseño desde los expertos, a los que no les pagaron un solo peso por ese trabajo extra. Y no están los maestros pidiendo, desde un principio se dijo, ustedes se van a poder sentir muy orgullosos de haber colaborado para la construcción de estos libros de texto, pero no hay un peso extra. Entonces, ese es el otro elemento que está ahí implícito, el dinero que se dejó de pagar por la construcción y elaboración de los libros de texto. Ahí está el otro asunto. Ahora, nada más, más allá como de ver como las cargas ideológicas que pueden tener los libros de texto, también e incluso como esto de tacharlos de comunistas y etcétera, ha habido algunas otras voces críticas respecto a los contenidos. Por ejemplo, recientemente, pues, una docente del CIMBESTAP comentaba que, bueno, más allá de los errores como que podrían existir como de editorial o de sintaxis, de redacción, que había como problemas conceptuales y que aún como los contenidos como en matemáticas necesitaban todavía como fortalecerse un poco más. Tomando en cuenta, por ejemplo, los resultados como de estos estudios de planea, donde todavía y donde ahí se percibe muchísimo la desigualdad que hay, por ejemplo, entre las escuelas de zonas rurales, que salen en como, bueno, los bachilleratos comunitarios son los más bajos en el planea del 2017, tanto en matemáticas como español, frente a otras instituciones que están ubicadas en zonas urbanas. Ahora, si bien este es como un avance, será suficiente para estar abatiendo el rezago educativo que ha tenido México durante mucho tiempo, sobre todo en la lectura, y todavía más, o sea, que se agudizó todavía más en este periodo de la pandemia, donde pues hay casos muy alarmantes de niñas o de niños que todavía como en segundo grado tienen dificultades. ¿Tienen dificultades? Tercero, ¿tienen dificultades para leer? Sí. Siempre, los errores siempre van a ser una oportunidad para poder avanzar. Yo creo que el gran acierto de estos libros es toda la polémica que han levantado, que permite que hoy muchas personas en campos no académicos estén discutiendo y pregunten sobre los nuevos libros de texto. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas. Y siempre hay zonas de oportunidad en las que debemos abonar para que se mejoren las situaciones. Ahora, muy probablemente, la maestra, el innovador que impulsó ese contenido que a la investigadora del CIMBESTAF le parece que quedó corto, habría que ver de dónde procede la maestra, dónde está su desarrollo de trabajo y dónde está probablemente la investigadora, su análisis lo hizo desde los contenidos y desde el plan y programa. Y entonces, muy probablemente, la maestra, sus alumnos no alcanzan todo ese nivel y por eso la propuesta que ella hace a lo mejor quedó muy menor en relación a lo que está pidiendo el plan y programa. Pero si a un maestro de aquí de la ciudad, por ejemplo, pensemos en un maestro de la secundaria federal número 2 o de la 1, donde los alumnos, la mayoría de los alumnos, sus padres de familia tienen el nivel de licenciatura. Por lo tanto, su contexto sociocultural es muy rico. Bueno, si a esa maestra de español o de matemáticas el contenido quedó muy abajo, bueno, la maestra tiene posibilidades de elevar el contenido y de exigir mucho más a sus alumnos. Y si esa maestra trabaja en el turno vespertino, en la secundaria de las Américas, pues muy probablemente el contenido que planteó la maestra le va a quedar muy arriba y tiene que adecuarlo. Esas son las adecuaciones curriculares. Perdón, Víctor Autista, saludos maestra. Gracias. Gran maestra y luchadora en favor de la educación pública. Los expertos en la educación somos los maestros que día a día estamos con nuestros alumnos en nuestras comunidades y con nuestros padres de familia. Gracias a Víctor. Luego dice voz y testimonio oficial que se quite la máscara, maestra. No, por responsabilidad con ustedes. Carlos Chavarría, saludos, saludos, Charly. Jorge Ramírez, saludos. Pablo Lunas Garfia, saludos al panel. Ariana Cuellar, Pablo Lunas Garfia, saludos, estimado Vicente Maldonado. Gracias. Jorge Ramírez Ortiz, la Unión Nacional de Padres de Familia no es la misma que la Asociación Nacional de Padres de Familia. La primera es de particulares, la segunda de escuelas públicas. Es verdad que se politiza la educación. La unión es ultraderecha, conservadores y jamás verán a la unión en defensa de la educación pública que favorezca a los padres de escuelas públicas. Saludos. Saludos a todos, dice Pablo Luna. Tlatuani Sentli, creo que la... Claro que la educación tiene un tinte político e ideológico, pero en este caso no es educación comunista, como lo dice la ignorancia que reina en la oposición, como lo dice el gran Paulo Freire, todo acto educativo es un acto político. Excelente programa, saludos a la maestra. Gracias. Y, perdón, ¿tienes algo que comentar para irnos al...? Sí, sí, rápido. Pero estoy haciendo como un pequeño cierre. A ver, uno, ¿por qué les cuesta tanto a los realizadores de los libros decir lo que usted nos acaba de comentar? Es una cuestión de competencias para responder al mercado globalizado. Pero igual, tanto de un lado como de otro, pareciera que se habla sobre el aire. ¿No? ¿Por qué no decirlo? Y aquí, en lo que alcancé a analizar, veo tres capas. Una, obviamente, que es el Sistema Nacional de Competencias, pues cumplir finalmente con el T-MEC. Ahí está. Dos, es... Pero no solo con el T-MEC, sino con el Plan de Desarrollo Nacional que se está planteando. Pero finalmente es responder a esta situación, los compromisos. Recordemos que ya los estados nacionales funcionan solos, sino son, pues finalmente son cuestiones regionales, como la de la metrópoli, pasamos a la megalópolis. Dos, es... Parece que se construye una nueva mexicanidad. En los antiguos libros era el campesino, la revolución, y ahora es, lo mexicano es ser tolerante, es ser respetuoso, los derechos humanos, y ahí está. Donde yo encontré ciertas incongruencias es ya en los... ¿Cómo se ejemplifica? Porque en un libro, por ejemplo, el de tareas, se defiende una protesta. Dice, está bien, sí, bueno, finalmente, pues sí, llego a tardar mi trabajo, pero están protestando por algo que vale la pena. Y en otro, se descontextualiza y se va otro grupo, ¡ay, no, es que me están obstaculizando! Pareciera ser que los ejemplos contradicen esa parte de derechos que se manifiesta, y más a fondo, pareciera que se está en contra de esto. ¿No será disfrazar a algunos sectores de que esto va encaminado a una cuestión globalizada? Yo digo que no, que son actividades que te permiten contrastar. Si la actividad está en el mismo libro, a los alumnos les das dos visiones de un mismo hecho, y entonces eso te permite polemizar, y que los jóvenes puedan obtener, o los niños puedan obtener, un criterio acerca de un hecho histórico. Yo diría que se podría polemizar si se manifiesta A y B por tal cosa. Unos dirán, oye, ¿estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo. Pero acá A y B sí tienen derecho, pero C y D no tienen derecho. O sea, pareciera ser que los ejemplos los hizo un político más que un académico. No es un académico, sí se nota, sí se nota cuando alguien mete mano. Por ejemplo, igual en el primer libro de tareas, al inicio tratan de ser como lenguaje inclusivo. Todas, todas, todo eso. Pero te arrancas a lo demás... Y ya no vuelve a aparecer. No existe, no existe el personal docente y tal. Y se nota que alguien, un político o política, que no conoce ni siquiera de eso, dijo, pues vamos a meter la mano. Y yo creo que en esa tesitura, en eso que se observa a simple vista, es lo que genera más ruido, y tanto de ni un lado ni del otro, explican de esta forma la profundidad. Porque yo no he escuchado a nadie de los que defienden o han hecho los libros, que seguramente lo saben, como lo ha explicado la maestra. Que más sea que podamos estar de acuerdo o no, la maestra ha sido muy clara. A ver, es ABC. Pero antes, quisiera, antes de que la maestra responda, quisiera que escucháramos todos lo que la ciudadanía, lo que el público en la calle tiene entendido con base en la información que se le ha proporcionado a través de los medios de comunicación. Porque esto no ha pasado de ahí. El ciclo escolar aún no inicia y los libros como tal todavía ni siquiera están distribuidos. Solamente algunos cuantos privilegiados los tienen a la mano, los tuvieron a la mano desde algunas semanas. Y otros como tú que pudieron consultarlos en línea. Así que entonces, a ver, Recha, si nos haces el favor, vamos a escuchar el testimonio de la gente en la calle respecto de los libros de texto. ¿Qué tal público de Magas en Querétaro? Yo soy Marlene González y nos encontramos en las calles de Querétaro para ver qué opina la ciudadanía sobre esta polémica situación de los libros de texto que está pasando con la CEP. Así que acompáñenos a ver qué dice la gente. ¿Qué opinas sobre el debate que se está pasando ahorita con los libros de texto de la CEP gratuitos? Pues yo digo que está mal que los quiten, ¿no? O sea, porque es un fundamento más que nada para la educación de los niños. Y ahorita, en la actualidad, el Internet está por los suelos. ¿Y qué te parece que los estudiantes de educación básica pueden quedarse sin los libros porque así lo determina el juez? Pues yo digo que está mal. La verdad está muy mal porque creo que es una materia muy importante. Es una herramienta que yo creo que desde niños hay más conocimiento en ello. La verdad es que siempre ha existido ese problema. Todos los presidentes acomodan la historia a su modo. Eso no es nuevo. y está muy mal. Muy mal hecho. Me parece bien porque estarían mal informados. Se tienen que hacer las cosas como deben de ser. Porque si de por sí nuestra situación cómo está y con ese tipo de cosas pues ¿a dónde vamos a parar? dijo la canción. Pues que sí es importante checar toda la información que viene sobre todo pues a nivel de primaria con los niños. Pues yo creo que es preferible que se revisen bien y que se entreguen a lo mejor un poquito retrasados pero que la información que se les da pues sea la adecuada. Bueno, creo que es un tema bastante controversial últimamente pero la cuestión está entre cuestionar realmente y buscar desde las fuentes bibliográficas y los o sea en qué se fundamentan los contenidos porque bueno al menos lo que he visto han tratado pues de como cosas sacadas de contexto más que nada y pues creo que más que nada es como darse pues la bueno el tiempo para poder pues enfocarse en lo que quieren transmitir ¿Vaya? Pues creo que hay algunos profesores bastante barcos que solamente utilizan los libros de texto y creo que pues les haría como un sobresfuerzo quizás de alguna manera para poder pues dar sus contenidos pero creo que es un buen apoyo y pues yo creo que más bien sería como cuestión de revisarlos y que realmente pues no se juzguen por pues por un tema de mera crítica hacia no sé son la cuarta transformación o algo parecido a mí lo que me llama la atención es que pues todavía no tenemos nada físico y ya estamos este echándonos problemas ahí con los libros y lo que sí no me agrada es de que pues nos quieran este meter a fuerzas ideologías que no deberían de ser para estas nuevas generaciones ¿no? porque si cada quien disfruta su sexualidad como debe de ser y como debe de ser cada persona no nos debe de importar a los demás eso es para mí lo más importante y por lo otro este yo como profesor que alguna vez trabajé de música creo que en lo que son los libros de gobierno la música no existe por lo tanto entonces este por ahí hay libros que tienen una embarrada en general de lo que es el arte en general pero es más lectura entonces para mí esos libros no sirven entonces no es lo mismo que que se les enseñe ya sea la música ya sea cine pintura escultura arquitectura aunque sea poco pero que sean separadas las este diferentes artes yo lo que te puedo decir sobre la materia de música y que los contenidos de los otros libros sean mejores porque son muy raquíticos son muy raquíticos este en lo que te puedo decir porque por lo general por ejemplo yo que trabajé en en escuelas particulares ellos adquieren otros libros ajá entonces ¿qué quiere decir? que pues obviamente el nivel que se lleva en una escuela federal y en un colegio no es el mismo ajá y como también alguna vez trabajé en la escuela federal los niños con trabajos y apenas si se enseñan a leer y con trabajos a sumar o sea ya con eso está bien complicado porque van pasando los años en los federales y siguen arrastrando los mismos errores los mismos errores eso es yo lo que les podría decir ajá lo que realmente se debería de enfocar el gobierno a crear mejores contenidos de aprendizaje para los niños que desarrollen las habilidades de cada persona o cada individuo está mal porque están obligados a que les den sus libros y si les pueden dar más apoyo que deberían de dar más apoyo en vez de que se vayan ese dinero a otras cosas que realmente no ocupamos sobre todo en esas famosas campañas que ya vienen otra vez y se van a derrochar millones para mí es lo más importante lo que va a ser el cambio en nuestro país es la educación y la educación de casa y la educación en escuela eso es lo que hace cambiar un país así es entonces deberían de tener y es es obligatorio tener los libros y bien hechos bien hechos ahí está la opinión de la ciudadanía en esta última parte este profesor que se asume como tal profesor de arte por cierto y esa parte se nos estaba olvidando preguntar aquí si está incluido en estos nuevos libros de texto y que para él resulta ser un punto muy interesante muy importante que en la educación básica del estado nunca ha estado presente según lo que él manifiesta y que también tampoco se deberían negar la entrega de los libros por una cuestión de tipo política como se está manifestando maestra nos quedamos hace rato con lo que preguntaba acá Vicente y después de haber escuchado las respuestas de los amigos que acabamos de ver cuál es su comentario un poco ligando la situación por ejemplo anteriormente las cargas horarias eran diferentes cambiaron a partir del gobierno de Cedillo pero antes de Cedillo había más horas para educación física y más horas para educación artística inclusive las escuelas contaban con horario con horas de la escuela le decíamos porque esas horas cuando el maestro se movía a otra escuela no se las podía llevar y eso era lo que permitía que en las secundarias hubiera rondallas hubiera bandas de viento hubiera equipos de fútbol de básquetbol porque los sábados se ocupaban para ese tipo de actividades la secundaria 9 la técnica 9 que está aquí en Lomas tuvo una rondalla muy importante y lo que ocurrió fue que el maestro aparte de tener su horario con los grupos tenía horas que le pagaban para poder trabajar extraclase y eso después se quitó inclusive todas las secundarias casi contábamos con un psicólogo educativo en el gobierno de Cedillo se dijo que todas esas horas no se estaban trabajando entonces a los psicólogos los metieron a dar clases y nos quedamos sin una herramienta fundamental bueno ya se quedaron con dos herramientas las artes la educación física y un psicólogo educativo entonces son tres imagínate y así sigue coja la educación actualmente y entonces cómo solventábamos todas esas necesidades con los colectivos pedagógicos con el trabajo docente entonces no es menor y luego les quiero decir nada más por último la situación que se vivió durante el periodo de la reforma educativa fue atroz y muchas cosas siguen sucediendo por ejemplo en Querétaro el último mes de clases o los últimos las últimas semanas los niños que tienen maestros contratados por tiempos definidos ya no tuvieron los maestros porque les terminaron su contrato antes eso no lo han dicho los de gobierno ni la asociación de padres de familia eso es lo que deberían de estarle exigiendo al gobierno si ya había un presupuesto educativo para esos maestros esos niños se quedaron sin maestros y durante la reforma educativa la lucha contra la reforma educativa siendo yo maestra directora de una secundaria tuve maestros contratados por 15 días una maestra de matemáticas y cambiaban los maestros constantemente recuerdo bien un grupo de primero J y primero I que tuvieron cinco maestros diferentes en un ciclo escolar y a mí me cesaron en mayo entonces esos niños y luego pregunté a alguno de los compañeros al perfecto dijo no maestra y así se siguieron hasta tercero eso es un desarme cultural y eso era lo que venía a traer la reforma educativa por eso nuestra posición tan fuerte porque al dejar de tener maestros con plaza de base los grupos se iban a quedar sin maestros que cuidaran la continuidad pedagógica durante un año maestra quiere decir entonces que a pesar del tiempo y de los gobiernos la situación de los maestros y maestras sigue siendo la misma no se ha cambiado se ha cambiado un poco porque y a veces pero me gustaría complementar lo que el grupo el gremio de los maestros se ha sido fue durante muchísimos años un soporte político de votos para el grupo de poder hoy ya no representa eso de tal suerte que por eso desarmaron de esa manera la educación no yo creo que si sigue representando el CENTE que estaba en contra y anduvo trabajando el voto para mí hoy se pliega a la cuarta transformación pero no todos somos iguales hubo un buen sector de maestros también aquí en Querétaro que nunca permitimos que nuestro voto fuera a quien nos decían los líderes sindicales entonces no en todo momento y no todos los maestros porque aquí se dice que por ejemplo la elección del 97 que estaba cantada para Fernando Ortiz Araná se perdió y dicen le culpan al 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 magisterio de haber volteado bandera al PRI en ese entonces yo lo que yo estuve en ese movimiento y nosotros en algún momento consideramos porque nunca nos quiso recibir el entonces gobernador Burgos nunca quiso atender nuestra situación pero lo cierto es que finalmente ese fue un arreglo entre la oligarquía se desgastó un modelo y colocaron otro eso fue todo lo que pasó justo ahora también con este comentario creo que también se puede como notar bastante bien como justo como están funcionando o sea como en estas como tal vez como en estas acciones relacionadas con la educación como por un lado está ligada como este la situación de las condiciones laborales de los docentes que también pues por un lado con la reforma educativa de la administración anterior justamente se cuestionaba mucho que se habían como condicionado mucho a los profesores con esto de las evaluaciones constantes que justamente derivó en esta situación del cese de muchos docentes a nivel nacional nada más en Querétaro una situación de todo el país y a eso se le suma que bajo el modelo de competencias bueno cuando uno ha dado clases bajo el modelo de competencias le dan como esta tablita muy taxonómica de tienes que hacer esto en tanto tiempo tienes que estas habilidades y te van limitando el tiempo y por un lado una de las críticas más fuertes es que seguir bajo el modelo de competencias va a ir limitando un poco más el espacio para la reflexión que justamente es una de las herramientas que ayudan a desarrollar el pensamiento crítico a largo plazo porque es algo que se desarrolla a lo largo de toda la educación y bueno por otro lado además de estas condiciones laborales de los profesores va como pegado con estos como movimientos políticos a lo mejor o sea de justo como nos comenta que existía esta presión o ha existido esta presión hacia los docentes para que declinen a favor de un grupo político cuando en teoría pues el voto es libre y secreto no tendrían porque el estado no tendría por qué ejercer esa presión pues el estado no le ejerce le ejerce el sindicato bueno el sindicato pero en sentido estricto forma parte también exacto así como apoyando a estas acciones del estado y que van limitando y justamente esto de por ejemplo se supone que los sindicatos en teoría pues se hacen para defender los derechos laborales pero qué pasa con estos sindicatos charros o que pues bailan a favor del estado que justamente permitieron que los docentes tuvieran o sea se bajaran sus condiciones laborales los derechos ya ganados sí o sea es inevitable no estar de acuerdo contigo totalmente de acuerdo yo nada más tomo varias cosas una cuando trabajábamos el sistema por competencias yo recuerdo bien que llegué a la secundaria de Amialco y teníamos que preparar a los jóvenes para los exámenes enlace y se dedicaba un día me acuerdo bien que eran los jueves no había clases un maestro tomaba un grupo todo el día y se dedicaban solo a que los muchachos aprendieran a resolver los exámenes enlace que aprendieran a resolver problemas perdón que aprendieran a resolver exámenes lo mismo pasó con los de PISA lo mismo o sea llegó un momento en que los maestros sabían que eso les iba a servir para poder superar o pasar a otro nivel de contratación al nivel A o el B de carrera magisterial y entonces los preparaban a los alumnos para que contestaran de determinada manera eso es un acto de corrupción muy grande porque entonces dejaban de desarrollar el aprendizaje con los niños ahora durante el periodo que estuvimos amenazados con lo del asunto del examen el asunto del examen o más bien mucha gente ha dicho inclusive nuestro compañero presidente siempre dice la mal llamada reforma educativa no si fue una reforma educativa si había un planteamiento de modelo educativo por competencias y que buscaba desarmar y empobrecer los contenidos entonces si había un modelo con que distrajeron con el asunto de la evaluación entonces todo se centró en la discusión de si los maestros deberíamos ir a hacer el examen porque éramos unos delincuentes porque un sinfín de cosas pero lo que había en el centro era por un lado el modelo educativo y por otro lado la plaza de base la plaza de base que ostentamos los maestros es un elemento fundamental para darle viabilidad por ejemplo al sistema de pensiones para darle viabilidad económica lista para asegurar la continuidad pedagógica en las aulas o sea ellos sobre lo que venían era por la plaza de base para que en el siguiente periodo como decía Chaufet la mayoría de los maestros fueran contratados por tiempos definidos y que entonces se fuera empobreciendo la escuela como lo hicieron en Chile para que la escuela quedara al margen de privada o al margen de una precariedad total en donde nadie iba a querer tener a sus hijos en la escuela pública y que a la larga también como complementando se me olvidaba porque yo lo veo como una triada por un lado están las condiciones laborales de los docentes por este lado como el control en este modelo de competencias que va dejando de un lado los espacios de reflexión pero por otro lado pues la incursión de la iniciativa privada en la educación porque qué pasa cuando la educación no es buena yo crecí en Michoacán por ejemplo y ahí era sabido que la educación no era buena entonces qué hacían muchas personas metían a sus hijos en escuelas privadas porque pues no iban a aprender lo mismo lo escuchábamos en el sondeo pero bueno este modelo de competencias como tan cuestionado tan criticado sigue siendo el modelo de la actual administración de alguna forma de la actual gobierno federal o sea se busca desarrollar a un sujeto competente en diferentes áreas pero que esté en que los contenidos que los conocimientos estén dentro del contexto que se parta del contexto y que se vaya hacia el desarrollo del pensamiento crítico hasta mencionabas lo del sondeo tenemos una segunda parte de sondeo maestra vamos a escucharla también pero antes Hernando Lozada saludos Cristian Reyes saludos maestra Aure Baladez saludos Noé Ortiz saludos Lalo muy buen programa gracias Cris Hernández excelente maestra Rosa María Citlaly García Cortés saludos a la maestra Rosa excelente docente y activista Citlaly García Cortés demos un voto de confianza a la nueva escuela mexicana y a los nuevos libros de texto fueron elaborados por los maestros frente grupo y por excelentes académicos y especialistas en educación dice Jorge y aquí le reviré a Jorge Ramírez porque se está haciendo el debate también acá si es necesario el voto de confianza pero los padres de familia ya deben involucrarse verdaderamente en la educación dentro de su ámbito de acción es decir los padres educan los maestros enseñan a aprender y el gobierno genera y aporta todas las condiciones para que esto suceda Jorge José bueno ese es el comentario luego José Ricardo saludos al panel y otra vez Jorge Ramírez que está lamentablemente los padres de familia la mayoría ven a la escuela como una guardería y no se involucran en la educación en su ámbito de acción vamos a escuchar Richard el otro sondeo que tenemos va en la misma es la misma pregunta pero son diferentes opiniones de diferentes personas ¿qué opinas sobre el debate que está pasando sobre los libros de texto gratuitos de la CEPA? yo estoy en contra de los libros puesto que no estoy de acuerdo que estén implementando ideologías en lugar de conocimientos ¿y qué opina respecto a que los estudiantes de la educación básica pueden quedarse sentiendo estos libros porque así lo determina el juez? estoy de acuerdo que no tengan estos libros pudieran implementar en dado caso cuadernillos como algunas escuelas lo están haciendo ya mal porque en los años anteriores han consultado a maestros y a padres de familia y ahora se les ha votado la cuiria de hacerlo por sus propios ellos mal porque pues digo ¿qué sería en caso de que los niños se queden sin estudiar? sería mal para los futuros muchachos bueno primero yo creo que lo más importante es que los libros tengan lo primordial y actualizaciones porque ya estamos en otros tiempos en donde la educación pues se tiene que actualizar y sobre todo también entender que las nuevas generaciones ya vienen con la tecnología en la mano entonces no los he leído la verdad pero espero que lo que está en el libro pues también sea una herramienta para los estudiantes las nuevas generaciones y sobre todo que generen un pensamiento crítico digo yo soy de los años 80 y todavía tengo ese conocimiento palpable sobre todo particularmente que estoy en Querétaro sobre la historia porque porque los libros para eso nos sirven nos enseñan y nos transmiten un mensaje y sobre todo educativo entonces espero que eso sea porque digo no tengo muy claro qué es lo que dice el libro pero que las nuevas generaciones tengan a la mano las herramientas para tener conocimiento y sobre todo un criterio está grave porque digo es como quitarnos pues una herramienta fundamental para la educación y sobre todo no está pensando nada más en los estudiantes yo creo que también en los maestros o sea los maestros que además qué herramientas tienen ellos para transmitir ese conocimiento entonces creo que eso es más bien pues pensar pensar en los dos o sea pensar en los estudiantes porque nos quitan la oportunidad de aprender de saber pensar en los maestros porque también al mismo tiempo no tienen esa herramienta para transmitir ese conocimiento y yo creo que también pensar en los padres de familia porque yo creo que muchos no sé qué edad tengan los papás de ahora que tengan un niño de 6, 7, 8 años yo creo que van a tener vida de 40 pero también entender cómo va a ser esa posibilidad de enseñar eso creo que eso es lo más lo más grave yo creo que deberíamos de tener un ejercicio de reflexión sobre sumar y no limitar eso creo que es lo más importante no sé si esté bien o mal pues casi siempre estamos acostumbrados a que sean gratuitos bueno yo estudié en una escuela entonces hasta donde te puedo corresponder en ese sentido en el debate porque realmente no soy totalmente informado si sería algo injusto hasta ese sentido en el sentido común yo creo que sí porque realmente tómalo en cuenta o sea bueno pensándolo de esa manera tomándolo en cuenta lo que realmente facilita los estudios en el estudio básico en una escuela pública son esos libros los que te dan gratuitos aunque no lo entiendo del todo por la escuela de paga pero no hay gran diferencia al fin de cuentas la educación es para todos y todas yo pienso que es algo irracional para mí es irracional porque imagínate son libros que realmente sí les ayudan mucho a los niños de las escuelas públicas que para los de la privada pues nada más son así como un apoyo una base pero para los de pública sí son un gran apoyo el que ellos tengan sus libros de acuerdo a cada materia es que es un costo más para los papás no inventes ahora sí que no inventen porque realmente hay familias que están al día y el hecho de que ellos lleven unos libros que sea el apoyo de ellos ya no es así como que tan abiertamente los libros que realmente los de las escuelas particulares se compran no valen 20 pesos estás gastando alrededor de unos 3 mil 3 mil 500 por todos los libros que ellos ocupan y que estos niños de escuelas públicas tengan que pagar por ello entonces donde quedan nuestros impuestos pues siempre ha sido eso de siempre nos ha ayudado mucho los libros siempre nos han ayudado mucho con los libros que luego no tenemos para comprarlos pues siempre siempre han dicho eso siempre ya ya tienen que comprarlos ya los que van en superior ya tienen que comprar sus libros pero pues pero hay muchos que no los tienen pobrecitos y quieren estudiar hay que darles oportunidad ¿no? pues yo digo que está mal ¿no? está mal digo no y bueno yo en ese caso no estoy de acuerdo porque todos saben lo mismo que ya tiene el libro y si los cambian ¿cómo van a empezar? es lo que no entiendo ¿qué van a hacer para estudiar? ¿con qué van a estudiar? ese es el problema yo eso que pienso ahora mi nieto hasta luego dicen ahora ¿cómo van a estar si ya no van a tener libros como son? como debe de ser de por sí están burritos y luego así con eso pues ahí está ahí está la opinión de la gente en la calle dice que son necesarios por supuesto también tiene su opinión quien dice que no está de acuerdo con las ideologías que supuestamente se manejan dentro de ellos pero ya lo comentó la maestra Rosa María desde el principio todo documento de esta naturaleza tiene una ideología una carga ideológica y yo quiero preguntar nuevamente insistir en este asunto este asunto este tema pues está entonces politizado tiene que ver con parte de uno con el control nuevamente del gremio del docente y con el control a largo plazo del ciudadano común que se está formando en las aulas maestra pero no tanto con el control con la formación porque de nada nos sirve un sujeto sujetado controlado no se requiere una persona un la aspiración máxima sería la la construcción del sujeto social para que pueda continuar transformando este país o sea no se trata también de quedarnos nada más en la cuarta transformación y se trata o sea se trata de que se desarrolle el pensamiento crítico y que la población decida hacia dónde quiere ir pero que lo decida la población en base a sus intereses como población no en base a una camarilla o una oligarquía que solamente piense en la superexplotación un elemento que yo quisiera dejar muy en claro es que los libros de texto no siempre han estado presentes por lo tanto no son el elemento fundamental para el trabajo escolar no son ni la garantía ni la base para formar estudiantes no entonces yo les decía hace un momento por ejemplo había unos libros de Santillana que eran pésimos cuando a los maestros de educación secundaria nos daban a escoger los libros de texto que íbamos a querer y era una editorial española es una editorial española y entonces venía el texto y se desarrollaban las palabras clave con otro color generalmente rosita como pegándole rojo y luego del otro lado ya finalizando la lección venía el cuestionario la primer palabra rojita correspondía a la pregunta a la respuesta uno y luego a la dos esos libros les fascinaban a las escuelas particulares y les digo porque teníamos dentro de este proceso de capacitación también entran las escuelas particulares entonces en la zona nos veíamos con los maestros de escuela particular y a muchos de las escuelas particulares les gustaba porque entonces avanzaban rápidamente rápidamente pero entonces donde estaba el desarrollo del análisis el desarrollo de un pensamiento analítico y eso y eso se reflejaba entonces en la calificación de la boleta ¿no? y entonces por esa razón muchas personas desde lo que está comentando ahorita la maestra creo que pensamos cuando tuvimos a nuestros hijos en la primaria privada ay mi hijo aquí se lo enseñaron muy bien saca por 8 9 y 10 contra ves a las boletas de los primos era 6 y 7 ¿se me explicó? creo que eso era lo que se vendía entonces en las escuelas privadas sí y otra situación le digo no es que fueran lo mejor no bueno también los contenidos de arte o sea por ejemplo en las escuelas católicas quienes estudiamos en las escuelas católicas te daban mucho como contenido artístico me dan clases de solfeo y por ejemplo en las escuelas públicas ya nos comentaba que esto pues prácticamente no existe o existe muy limitado pues fíjate que en algunas qué bueno que estamos aquí diciendo que haciendo algunas confesiones que deberían de ser inconfesables yo también estuve en una escuela en la primaria privada y precisamente yo recuerdo que cuando llegaron los libros de texto cuando estábamos allá en sexto año debió de haber sido como por el 77 78 de la una a las tres rezábamos el rosario y luego cuando venían los procesos de los exámenes nos metían a la iglesia a rezar entonces hoy veo el desarrollo de mis habilidades con la de muchos maestros y hay muchos vacíos que tienes que ir llenando después ahora esto nos sirve para decir algo muy importante los niños aprenden con la escuela sin la escuela y a pesar de la escuela con el maestro sin el maestro y a pesar del maestro entonces también es necesario que el niño tenga un contexto rico en su casa para poder avanzar y la otra parte que platicábamos ahorita no todos los niños no todas las personas tienen las mismas aspiraciones para estar en determinado lugar hay quienes a nuestros hijos les dimos una educación artística importante y sin embargo no son músicos y hay jóvenes y no han utilizado esos conocimientos como para poder explotarlos para hacer un grupo musical y hay gente que no ha tenido nunca una formación musical y que ahí andan con conjuntos norteños con conjuntos o que cantan en la iglesia que es otra forma de formarse claro entonces no todo el tiempo muchas veces los padres de familia pensamos en una forma de educar a nuestros hijos pero ellos van tomando lo que van necesitando para poder avanzar en su vida y lo que nosotros yo creo que la parte primordial es esperar que sean buenas personas con esas herramientas que les hemos dado pero a mí me interesa mucho dejar muy en claro que en este contexto de la educación pública habemos gente que hemos estado interesada que hemos estado dando más tiempo del debido para poder lograr y defender la escuela pública y la otra situación que les quiero decir a los que nos están escuchando y a ustedes si me permiten es que miren siempre ha habido como una doble un doble discurso en el gobierno este libro lo elaboraron unos compañeros de la Escuela Nacional de Antropología cuando convocaron a un a un este concurso para elaborar el libro de historia de sexto año y si ustedes lo vean está muy bonito y tiene situaciones muy interesantes yo muchas veces lo he usado para actividades en la escuela y resulta que este ganó les dieron el premio a los compañeros les dieron su lo que lo que dijeron que iban a ganar pero no lo evitaron se lo dieron a las editoriales con las que ya tenían un el negocio el acuerdo entonces este asunto de que los que hay diferente ahorita que hay un gobierno que contrató o tiene como director de materiales educativos a una persona que se dio el tiempo para dialogar con los maestros que queríamos dialogar y discutir la educación y entonces entraron una gran cantidad por ejemplo llegaron los maestros de Chihuahua con su proyecto que estuvieron impulsándolo llegaron los maestros de Guerrero con su programa altamiranista llegaron los maestros de Oaxaca con su peteo llegaron los maestros de Michoacán con la propuesta de las escuelas integrales y entonces se fue tomando de uno y de otro las experiencias para poder lograr estos nuevos libros de texto gratuito ¿sí? Miren nada más rápido me doy cuenta que finalmente somos un péndulo ¿no? decía también el equivalión Pau la maestra dicen estudios en escuelas muy religiosas y ahora están de este lado ¿no? Yo en mi caso todo pues no no es un trauma finalmente estamos aquí somos lo que somos por eso o sea también sería rechazar lo que somos y nuestros padres pensaron que hacían lo mejor para nosotros y no pueden ser mal agradecidos yo estudié en escuelas públicas yo en la universidad estudié en la universidad autónoma metropolitana donde decían que se hacían marcos a las medidas haciendo alusión a sus comandantes marcos pero uno se va mediando modulando y no quiere ser tibio sino empieza uno a generar lo que decíamos estos procesos intelectuales el ser humano tiene posibilidades instintivas afectivas e intelectuales ¿no? no es no podemos estar en el abstracto eterno ¿no? parte del análisis de lo concreto al abstracto y del abstracto a lo concreto si no es interminable porque si no esto quiere decir que no estamos realmente reflexionando y hay que poner hasta aquí por ejemplo yo también que me dedico a hacer guiones cada vez que veo un guión digo ya está pero ya lo veo lo revisas unas horas después al día siguiente y dices híjole que me faltó pero vamos eso no quiere decir que no haya reflexión tiene que haber esas concreciones que no quiere decir que se agote la reflexión no sé si me explico sí claro dicen aquí están los libros chuecos derechos como sea aquí están es lo concreto de ese abstracto pero eso no quiere decir que no vaya a haber otra reflexión porque sería un gran error y otra vez aterrizarlo debemos saber administrar los tiempos para tener resultados ¿no? más bien es teniendo estas metas no hay que ver el tener metas como algo ah es imposición no pues así se organiza uno hasta las cuatro estaciones nos dicen en qué momento cultivar y en cuáles no entonces rápido maestra sí o no o a lo mejor ¿se va a inscribir en el siguiente proceso electoral para la alcaldía? ah pues es cuestión de que lo definamos como colectivo yo pertenezco a un colectivo y si el colectivo dice tenemos que analizar si hay si hay posibilidades sí si le podemos todo lo que podamos hacer porque se viva en Querétaro la cuarta transformación lo vamos a hacer sí ¿alguna pregunta? pues no yo creo que más bien como para ir concluyendo se me vienen a la mente varias cosas primero escuchando como el sondeo creo que es muy interesante como muchas personas mencionan esta preocupación de bueno es que si no hay libros pues con que trabajamos y pues es que como si no tenemos acceso a esto si no nos dan los libros que son gratis ¿qué tal si no los empiezan a cobrar? y empieza como estas como ideas y justamente esto me llama la atención porque bueno con los como modelos neoliberales existe como esta tendencia de privatizarlo pues casi todo ¿no? de privatizar muchas cosas incluida la educación y es una tendencia que hay pues a nivel regional en toda Latinoamérica en Chile si hay un país que está privatizado es Chile ¿no? la educación en Chile cuesta mucho incluso por ejemplo en Estados Unidos la gente tiene que ahorrar muchísimo para poder ir a la universidad ¿no? y parece ser que hay países como México que de alguna manera están exentos de eso ¿no? o sea yo fui a una universidad pública ¿no? y tal vez estudié en posgrado en una universidad pública ¿no? y tal vez si no hubiera existido la educación pública no hubiera avanzado más allá ¿no? de la educación superior ¿no? y esto justamente me hace pensar en que tal vez estos debates sobre los libros de texto también pudieran tener otras capas de análisis y es justo más allá de lo que dice Vicente también relacionadas con esta tendencia y con esta tal vez como advertencia que hay por parte de muchos grupos de seguir privatizando la educación ¿no? no por nada como desmantelarla o como los servicios de salud ¿no? que antes cuando empezaban eran como servicios robustos y de repente empiezan a carecer de un montón de cosas y a veces el Estado pues se va olvidando de ellos y ahora pues tienen que entrar los privados porque pues ya no no puede el Estado absorber como tanta carencia ¿no? y a mí me preocuparía que empezara a existir esa tendencia en la educación ¿no? yo creo que si hay una lucha que tienen que hacer los docentes es seguir defendiendo la educación pública laica y gratuita ¿no? y por ejemplo en el caso de la escuela laica pues sí la educación como primaria religiosa que recibí pues fue pues medianamente buena pero sí había como esta tendencia por ejemplo no se hablaba casi nada de educación sexual ¿no? o ahora que lo pienso pues carecía de muchas bases científicas y ahí es cuando por ejemplo el Estado pues sí tiene que intervenir ¿no? porque justamente la Secretaría de Educación dice pues independientemente de tus creencias independientemente de tu ideología esto es un contenido que tienes que saber ¿no? sobre todo en temas tan importantes como la sexualidad y tomando en cuenta pues los números que tiene México sobre pornografía infantil ¿no? situaciones súper alarmantes también la tasa de embarazos adolescentes y que muchos o que algunos de estos embarazos son producto de un abuso ¿no? bueno eso por un lado y pues ya nada más este para ir finalizando bueno más allá como de restringir el tiempo o sea más bien lo que pasa con el modelo de competencias es que justo cuando te dan como esta planilla este desarrolla habilidades en cinco minutos ¿no? quince minutos porque tienes que acabar el contenido y a veces depende mucho del ritmo del grupo o sea no todos los alumnos o las estudiantes o los estudiantes tienen como el mismo nivel educativo ¿no? y el conocimiento es una construcción o sea y eso se hace muchas veces pues con base en las reflexiones y en el debate ¿no? lo que estamos haciendo ahorita es otra manera de construir conocimientos y pues ya nada más me gustaría escuchar pues las conclusiones finales antes de escuchar a la maestra bueno dice Carlos Chavarri el problema de la educación en México es el sistema como tal está planteado actualmente Alan Lapisco dice hay un sector que cree que la educación privada es mejor pero la precariedad laboral en la escuela privada es criminal saludos ahorita Valdelamar saludos y Jorge Ramírez otra vez dice si la educación es laica ¿por qué los pueden rezar o los llevan a misa dentro del horario de clase? no Jorge se comentó que fueron escuelas privadas sí aquí no nunca se manejó esa parte y yo nada más para concluir como preguntando maestra entonces cerrando el círculo si los libros de texto están como están se entregan como están el docente el maestro tiene la capacidad para adaptarlos si no se entregan tiene la capacidad para entrarle a compartir conocimiento con los muchachos ¿es verdad? es lo que yo entendí sí claro nosotros anteriormente las escuelas secundarias no tenían libros de texto gratuito ese fue un avance que también logramos los maestros de la disidencia empujar para que a los jóvenes de secundaria y se logró precisamente primero en el estado de Michoacán y después se generalizó porque entonces empezaron a ver el negocio que significaba que les dieran la venta de los libros que el gobierno pagara por los libros de texto y en ese tiempo yo recuerdo bien que les decía a los muchachos en la Felipe Carrillo Puerto traigan el libro que quieran les dábamos los contenidos que tenga algo de lo que dice aquí y llevaban yo recuerdo bien que en formación cívica y ética llegaban los libros del buen ciudadano que habían tenido sus padres en la secundaria y con ese trabajábamos y lo adaptas por eso a mí no me preocupa si hay una a mí me parece que la concreción que el compañero da es muy buena o sea nada está totalmente terminado nada todo el tiempo hay áreas de oportunidad para que puedas arreglar las cosas entonces si no hay libros de texto trabaja sin libros de texto no pasa nada no pasa nada el maestro debe de estar capacitado para trabajar y más ahora que puedes encontrar toda la la diversidad de puntos de vista acerca de un contenido le preguntas a los chicos ya casi todos los niños llevan celular entonces les preguntas sacan lo bajan lo googlean ¿no? sí claro y entonces discutes analizas el texto a partir de lo de cuatro tres cuatro niños que lean entonces el libro de texto solo es una herramienta lo que está en realidad en discusión es el modelo educativo el modelo pedagógico pero también algo que hablábamos aquí en algún momento es que a los verdaderos a los verdaderos empresarios esto no les preocupa porque al contrario es un diseño que tiene que ver con la formación de mejores ciudadanos capacitados para los nuevos procesos de producción sin la super explotación que implicaba el sistema por competencias y aquí para cerrar dice Magui Cáceres pregunta bueno ella dice afirma que el adoctrinamiento es muy importante para la 4T ¿cierto? no al contrario no 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 al contrario si no no se dirán todas las discusiones que se dan como esta ¿verdad? claro algo que concluir no pues aquí quisiéramos estar más tiempo pero bueno como aquí se aplica el tiempo es tiempo y concretamos maestra muchas gracias Lalo Pau siempre es un gusto pues conversar con usted reflexionar debatir y principalmente que a las personas que nos acompañan es que de algo la curiosidad es decir bueno ya tengo 4 posturas pues yo voy a revisarlos voy a subir a internet y voy a leerlos voy a acompañar a mis hijos y apagar la tele si bueno esa parte ya bueno esta no eso ya de la tele ya no finalmente echarle la culpa a la tele de nuestros ahora es el celular es la ignorancia de los fanatismos los que se han de combatir por eso se le dice enseña al ignorante desenmascara a la hipócrita y combate a la ambiciosa muy bien hasta luego muchísimas gracias alma y leana ya no vamos a poder responder pero voy a decir por fin un modelo educativo y libros de texto elaborados por maestros de grupo directamente entre otros participantes universidades investigadores editores y demás víctor bautista no hay adoctrinamiento el modelo está basado en la pedagogía de la liberación y dice marica sabes entonces por qué cambiar los libros de texto si no bien pues ya lo comentas porque van acorde con el modelo educativo nuevo y con el artículo tercero reformado muy bien pues y con el TEMEC muy bien pues muchísimas gracias gracias por seguirnos nos vemos la próxima semana en una misión más de decisión 2024 recuerden esta es una mesa de análisis en la que estamos viendo siempre temas que tienen que ver con lo político electoral de la entidad de lo nacional ya aquí le preguntamos también a la maestra y también tiene ganas de participar el año que entra pues Pau muchísimas gracias Vicente muchísimas gracias maestra Rosamaría muchas gracias nos vemos en la siguiente buena noche